Si tú estás embarazada o crees que estás embarazada y no tienes acceso a ninguna institución con seguridad médica pues puedes acudir aquí para que te chequen, te consulten Tenemos el servicio de ginecología Una vez que tú tienes el control de tu embarazo y que nace tu bebé pues también te puede atender aquí el pediatra que tú tienes sobrepeso o crees que estás pisando ya la obesidad pues aquí se te da la atención en el servicio de nutrición pues puedes acudir a control aquí primeramente hacerte unos exámenes para conocer tu estado de salud cómo están tus triglicéridos, cómo está tu colesterol y posteriormente pasar a consulta con el cardiólogo o con el médico internista y el servicio de otorrinolaringología donde él te puede consultar de las enfermedades que tú aquejes igualmente el servicio de oftalmología donde no solamente vamos a valorar la agudeza visual sino también la prevención o manejo de cataratas o de infecciones en las glándulas de los párpados que es la chalación o el orzuelo que son cuestiones muy frecuentes igualmente si tú tienes alguna situación de que te duelen las rodillas o te duele la cadera o cualquier situación tenemos aquí el servicio de traumatología que se atiende en el turno vespertino de lunes a viernes tenemos el servicio de prevención y manejo de enfermedades del envejecimiento y cuidados paliativos que se ofrece a todos nosotros tanto a personal universitario como público en general contamos con los psicólogos los cuales nos van a apoyar en cualquier situación que presentemos ya sea de tipo emocional o conductual pues estos son los servicios con los que cuenta la clínica universitaria los esperamos aquí en López Velarde 517 de lunes a viernes en un horario continuo de 8 de la mañana a 9 de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!